¿No te ha pasado que cada vez el día te rinde menos? Las horas son las mismas, pero el trabajo, el tráfico, los estudios, las necesidades y obligaciones cada vez son más y más. Las filas en los supermercados y en todas partes son día a día más largas y el estrés, interminable. ¡Hasta ahora! Diseñada para hacer tus compras programadas, para que lo esencial nunca te haga falta, te presentamos Grocery Box. Grocery Box es el nuevo servicio de suscripción mensual con el cual recibirás tu despensa de siempre a la puerta de tu casa sin necesidad de hacer nada más. Con tan solo un registro inicial a través de nuestra app, podrás elegir el paquete que más desees según el tamaño que requieras, individual, familiar o conejo. Así, prepararás el listado de tu despensa base, el día de la semana que más te convenga para recibir tu pedido y el método de pago. La mensualidad dependerá del paquete que elijas y tú puedes elegir si quieres recibirlo semanal, quincenal o mensualmente. ¡Listo! No necesitas más. Grocery Box estará asociado con grandes cadenas comerciales como Walmart y Chedraui, para asegurarte que tu producto sea de la más alta calidad. Así, una vez apartado y empacado tu pedido, nuestro servicio de paquetería se encarga de cumplir con la entrega en tiempo y forma. ¿Has cambiado de hábitos modificando lo que compras en el super normalmente? ¡No es problema! Puedes editar el listado de tu despensa base en cualquier momento. Comenzarás a recibir este nuevo paquete al mes siguiente. ¿Tienes una compra impervista que hacer y no tienes tiempo de salir a la tienda? ¡Calma! Pídelo a través de la app de Grocery Box. Tu pedido llegará en cuanto antes como entrega especial. Todos los cargos se harán automáticamente a tu cuenta. ¡Conoce más de Grocery Box! Comienza tu suscripción cuanto antes y disfruta de las maravillas del primer servicio de despensa a domicilio completamente automático. Relájate, diviértete, trabaja, vive. Y no te preocupes más por la despensa. Nosotros nos encargamos de llevarla a tu hogar. Grocery Box Y no te preocupes más por la parte de Grocery Box.